Buenos días Fotis. Primera pregunta obligatoria que siempre te hago. ¿Cómo está el equipo? ¿Habéis podido recuperar a Gigi? ¿Cómo ha entrenado el equipo? Sí, el equipo ha entrenado bien, pero desafortunadamente Gigi no está a 100% todavía, sigue con molestias, entonces está descartado para mañana. La peña viene de cambiar de entrenador, ahora está Dani Miret, a jugar un partido muy exigente como vosotros contra el Madrid. Sí, se vieron tácticamente, yo la diferencia que vi, sobre todo en defensa, mucho más agresivos al balón y también intentaron jugar un poco más rápido de lo que acostumbran. No sé cómo habéis preparado el partido, porque solo tenéis un partido. Pues primero, había un cambio de entrenador, pero es un entrenador de la casa, que no es lo mismo traer un entrenador nuevo de fuera que no conoce los jugadores y tal, entonces ya vais de la casa y conocen bien los jugadores a él. Y sí, esos dos puntos que has mencionado, de apretar más el balón, subir la intensidad en defensa y luego acorrer las situaciones que pueden ocorrer, son dos cosas que hemos visto en el partido contra Madrid. A partir de ahí nosotros ya hemos preparado las cosas, los puntos fuertes que tiene el equipo de juventud. Tiene muy buenos jugadores, tiene referencias dentro de su juego que marcan las diferencias, como es Feliz, como es Tomic abajo del aro, que sabemos, todo el mundo sabe, que es un jugador que puede generar por los compañeros o también hacerte daño cerca del aro. Y bueno, yo creo que hemos hecho una buena preparación genérica en defensa, porque estoy muy satisfecho últimamente como estamos defendiendo los automatismos que buscábamos hace semanas de fluidez en defensa de la comunicación, de defender más con el cuerpo y luego el rebote. Y yo creo que estamos a un buen nivel, lo que seguro vamos a necesitar en Badalona, en cada partido cuando juegas fuera de casa, y es una de las cosas que estamos hablando con los chicos últimamente, es tener más confianza cuando juegas, porque aquí en Fondajau sí que el equipo tiene confianza. Entonces, cuando tienes que jugar fuera de casa y, por supuesto, intentar ganar los partidos, necesitas un mejor control de emociones y del juego, mejor concentración y, por supuesto, creer en el plan y la estrategia que hemos preparado. Te quería preguntar, ya justo de la defensa que hablabas ahora, en el pospartido contra el Barça hablabas de que, tácticamente, bueno, lo que has dicho ahora, pero ¿cómo está evolucionando el equipo ofensivamente? ¿Cómo estás viendo? Pues ahí hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio entre defensa y ataque. Siempre la defensa te da, digamos, esa opción si no tienes tu día, no tienes acierto, que si la defensa funciona, puedes jugar un partido de menos puntos y puedes tener posibilidades de ganar. Entonces, yo creo, siempre creía que, creo que no me equivoco, que cuando defiendes bien, la confianza te da la confianza en ataque también, ¿no? Entonces, yo creo que en ataque necesitamos un poquito mejor decisiones y más confianza, porque ya encontramos tiros liberados, digamos, abiertos, y hay que creer que lo vamos a meter, ¿no? Y ser más determinantes cuando vamos hacia el aro, por ejemplo. Hay que evitar errores, errores baratos, a veces, que nos cuesta. Yo creo que el equilibrio ese que estamos buscando lo podemos encontrar. Yo tengo mucha confianza en el equipo y ahí, si lo encontramos, yo creo que vamos a tener opciones para ganar. También has comentado lo de lo que cuesta ganar partidos fuera de Fontajao. Mañana, en el Olympic, celebran los 30 años de la Copa de Europa. Tal vez, mejor escenario posible para ganar fuera de casa. Pues, bueno, ya tiene, la verdad, una sorpresa. Lo recuerdo perfectamente ese final, Fórento en la Vib. Y, bueno, ellos van a celebrar, por supuesto, es algo muy importante por la historia del club, esa fecha. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? El ambiente va a estar bien. A mí me gusta cuando jugamos fuera y hay un ambiente, digamos, caliente y tal. Y puede ayudar a tener mejor concentración que sacar más que lo habitual. Entonces, te da una motivación extra, quiero decir. Y a la última, Fotis, te quería preguntar por Gabe York, su rol. Es decir, si lo vamos a ver con balón o sin balón. Sí, bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Es un jugador muy inteligente, entiende el juego. Y está cómodo en las dos situaciones, ¿no? En dos roles, si lo podemos llamar así. Con el balón en sus manos y también jugar sin balón. Entonces, depende de la combinación que hay con el otro manejador o el otro pequeño, los otros exteriores. Lo podemos utilizar en una... Y está cómodo con eso, ¿no? Porque toda la semana teníamos una semana entera para entrenar. Y le veo muy cómodo, con mucha confianza y a ver si va a tener un buen día, ¿no? Porque le vamos a necesitar seguro. Perfecto. Muchas gracias.